APA CHAVALES BIENVENIDOS AL CANAL, BIENVENIDOS A DE VIDEO FISEC AFTERBREAD FLOW y si llevo lo mismo Niki ¿Por qué? porque lo estoy grabando a continuación del vídeo anterior y lo tengo grabado para mañana que mañana me levanto a las 4 de la mañana chavales, grabo dos vídeos, subo uno hoy y el otro mañana y soy tan pago que no me cambia ni de Niki, pero no vuelo mal eh, no vuelo mal vale, nuestro File 2, New Run, ya sí que hemos desbloqueado a Each Leaves, que antiguamente era el corazón de mamá y vamos a hacer una runcita con Azazel venga, vale, con Azazel veamos vamos a seguir haciendo personajes despaciles ya tendremos tiempo, uff, primer objeto de Gopi ya tendremos tiempo de... de hacer con personajes despaciles te voy a ir cuidar ¡parpela, moreno! rocas marcadas, que hay que romper 100 que no sé cuántas nos quedarán ya, tío vea, Chihuacá ¡Chihuacá! me gusta este activo lo pondremos en el boss además tendrá que tirar el vómito este de Haz digo de Haz de Azazel míralo, Chihuacá se enfadan enfadate, Chihuacá ¡míralo, míralo, míralo! a mí me viene toda hostia, por mí estoy aquí uy, roca marcada vale, le plantamos aquí sí, tía, mis rayitos ahí los rayitos qué rayada tú, el ruido qué tres cartas me vas a ver vamos a ver lober strike le vamos, strike vale, ahora cuando matemos al corazón que te leaves nos debería salir polaroid y negativo uno nos lleva por arriba y el otro por abajo dependiendo cómo vayamos decidiremos si vamos por arriba o por abajo camino bueno es el de arriba ahí la maldición está camino bueno ya os digo es el de arriba es más fácil más objetos más mejor en todo rango muy considerable coño así no tengo bombas a ver la hostia me pasa mucho eso con las acciones me limo demasiado tío nos vamos a ir si nos deja nos vamos si nos dejan nos vamos nada aplicao segundo objeto de guppy nos quedamos con un corazón nos arriesgamos que hostias hemos venido a jugar que no se diga algo está malo amnesia ¿tees un hueso? Hay que ganarse con ojo Collar de Guppy 50% de probabilidades de revivir Pero tendré que intentar la suerte La suerte No No me mola Un pelo Ni tan mal Ese corazoncito Nos va a dar la vida El 5 reiniciamos El piso, creo Bueno, el 5 creo que reiniciamos El piso Venga, dame una bomba, colega Pero a mi no me des A mi no me des Y nos revivimos, tío Ay, la hostia Uy, el dado Bueno, había que arriesgar Una vez que sale bien Otra es mal Hoy nos ha salido mal Por la ambición Por la ambición de Guppy, tío Es que Guppy es un top Es la polla en vinagre Big Chubby Este me aloba su puta bola por ahí Están moviendo Ay, si tengo el dado Le podría haber dado al dado Pero tampoco es Todo la quinta maravilla Vida Sí, nos la llevamos Y nos vamos Y se me empieza a ver un poquito oscuro Es algo mejor, ¿no, chavales? Eh, tú, ¿y ese salto de... ¿De trapecista? Ya había una roca marcada aquí arriba, ¿no? ¿Y dónde está mi Lucky Rock? Mi Lucky Rock Mi Small Rock ¿Dónde? Uli, ¿cuánta pasta? A volar Mira, roca marcada Pues creo que va a ser una run Para ir por arriba, ¿eh? Sí, señor Está teniendo toda la pinta, ¿eh? ¿Triple? ¿Era este? No, este se que dispara para atrás Vale, bien, me vale Creía que era el triple shot Pero me vale Me vale Uh, Black Candle No me lo pienso El boss A ver, la ordiga Vale Vale, daño a veces Y rango Bien Chavales Como diría mi hermano Mi Tato Tato Briston Da igual Va por ti Tato El vídeo anterior ha ido por Cirito Este va por ti Y lo mismo que he dicho En el vídeo anterior Que esa run estaba hecha Por como íbamos ya con Goob y tal Esta run está casi hecha Casi, casi Al 90% está hecha Gracias a Briston Es que desde aquí atrás Podría hacerlo todo Que hasta hacerle el fallo que tiene No es fallo Evidentemente Sino la El handicap Que tiene Es el rango Briston ya Con Briston ya Es la hostia Encima es verdad Que disparamos Para atrás Es que está hecho Está hecho Joder esa Que genial Ya ves tío Ya ves Si es que este juego Puede ser maravilloso Decidamos Cuando vayamos al boss A ver donde gastamos el dado El ansia Ha sido el ansia Roca marcada Nos estamos poniendo Full de vida Esto está hecho Chavales Burling Las jeremelas Vida No lo llevamos Primero objeto De Guppy No nos hace falta No Vámonos Tal cual En uno Briston No hace falta Guppy Y más daño Nos ponemos en 8 De daño Casi Encima de Mulligan Nos está haciendo De Guppy Oh Está hecha Esta run ¿Eh? Haces un barrido Tío Primero objeto De Guppy Y no lo llevamos Y no lo llevamos Y no hemos visitado Nada Nada Vas a volar Se nos ha puesto Muy de cara Muy de cara Tío En esta run Si señor Si señor Si señor Si señor La tienda y la habitación dorada, tío ¿Qué pasa? Me gustaría... Antes de usar el dado... La habitación amarilla, no estoy muy lejos, tío De high pin, un trinket ¡Qué gratuito ha sido eso, amigo! ¡Oh, lo gasto aquí! Voy a llevarme a serafine Pero vamos De calle Y no vamos a por el boss, ¿eh? ¡Suy, señor! Llevamos diez minutillos ¡Vox! ¡Joker! No me interesa nada No Con Princeton, tío Es que se limpia la habitación de sana velocidad Vale Más visual Mola más Choriot Es que no le da tiempo a hacer el efecto de... De la araña Despacito Roca marcada Olvida ¡Buh! ¡A mí qué hace, tío! Lo voy a coger para quitarlo, pero... No es nuda caca, tío Cada vez que lo hagas un activo, cada vez que lo acciona, estás en daño A no ser que tengas algún ítem para evitar el daño, pero... Ah, hace una cosa ya que tengo Chariot Y aquí tengo Chariot Joder, full vida Full life Ala Limpiado Tability Y aquí Y aquí Ajda Regg Vamos allá para el boss Que lo encontramos rápido Se limpia rápido con Briston Joder, me lo ha comido de lleno Chaval Vas a morir Yo soy el señor de la guerra Si nos damos vida igual Hacemos borrach Ya lo dudo Aquí vamos a pillar un suciente Ah bueno, bastante rápido Vamos Eh, roca marcada Hay que romper 100 Lo repito Pero que no se olvide que es muy importante Tío, no voy a acertar a la primera Con las habitaciones doradas Y las tiendas Y las tiendas, colega No, pues va a ser que no Un poquito más de velocidad Imagínate que llega a haber un objeto de Guppy Aunque de hooligan La verdad es que Está haciendo muy bien su trabajo Tío, que todo está pegando Que es la última sala, colega Joder Joder Yo quería donar No vamos a llegar No vamos a llegar, eh Disparamos en cruz Así que estaría bien Subir la suerte Subir la suerte, tío Subir la suerte Estaría bien ¿Tú qué eres? ¿Suerte? No, pero velocidad Suerte Porque esto es un disparo Que se hace con suerte Pero ¿por qué lo hago todo el rato? Si tengo cero de suerte No entiendo Un rango, ya ves Pues creo que no vamos a quitar La Borrows Con Borrash Claro, como quiera Con Azarcel, eh Segunda jeringuilla Venga, va Es una oleada de poses Diez oleadas Creo que son Que bueno, vamos Muy fuerte Como para perderlo Que son cosas que tienes que aprovechar Hay que llegar en menos de 20 minutos Joder, ya soy en menos de 20 minutos Vas a hacer que vuela Eh Bristons La hostia bendita Como para no hacerlo tú Para rechazarlo Ponte tonto Y la más cara Y el carapocha es este Que se esporte No sé por qué disparamos Tanto en plus Y eso depende de la suerte Tío Tenemos cero de suerte Que para mí Cojonudo, eh El Mulligan se está comportando Como todo un guppie, eh A ver La Borrows No es algo fácil, eh No es algo fácil Tenemos la ventaja de volar Tener Bristons Y tener bastante, bastante daño Entonces Va a haber bastante No llega a 8 Pero Bristons En la polla Que no, no es No es fácil Es la boca O sea, es complicado Se puede complicar muy, muy rápido Se puede complicar Ya pocas cedadras, eh Pocas ronditas Que la dan The night La da Piggy Bank No vale, amigo Ay Teníamos ahí pacto Con el diablo No lo he visto Vale Por Apor it lives Voy a poner Acon Sonsito Strength Te he ocultado la carta Sin querer Me da igual Si solo quiero ver Al boss Explosive Llegas Dior Adiós Pobl Deja Explosive Deja 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 Prefiero la caeta de Wookie, colega Que gratuito, tío, que gratuito, sabes, este juego Ah, tío, toda la vuelta Bueno, que no puedo salir Dame vida, mamón El mapa del tesoro ¿Por dónde nos vamos a ir? Por arriba, por abajo Hemos hecho un rush, eh Y hasta hacer no es tan difícil Vamos por arriba Vamos por arriba ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es free, como quien dice Ahora nos hemos hecho grandes Ahora es relativamente que le tomen un 50 Porque tienes muy poco desbloqueado Entonces este tipo de partidas hay que disfrutarlas Eres Whoopi, te sale Bristol Hay que disfrutarlas Porque luego es bastante difícil Pues, amigos Si ya estaba casi hecha Epa Con Tamisfead Y Bristol Está hecho Agua así Y se han salvado, eh Estos mamones Es muy heavy, eh Es muy heavy, tío Ah, creo que me duraba la invisibilidad Invencibilidad Si yo solo quiero llegar al corazoncito Es que ya ves, tío Ahora sí Y nos ha durado un mojón Ay, coño Que esa araña negra ¿Por qué? No nos ha salido ni negativo Ni polariz Para coger Nos salen las dos opciones Directamente ¿Por qué? Que alguien me lo recuerde ¿Por qué? Bueno, vamos para arriba ¿Pero por qué no me ha salido Ni polariz Ni negativo? A elegir, es verdad ¿Por qué, eh? Tengo que mirarlo, eh Tengo que mirarlo Y ver por qué Me ha dado Para subir O bajar directamente Sin haber cogido No lo entiendo, tío Tengo que mirarlo Que no me acuerdo, tío Ahora No me acuerdo, chavales Isaac ¿Me subirá a la catedral? En teoría Debería subirme a la catedral No No tengo desbloqueada La catedral ¿Por qué? Hostia, tío Es que hace tanto tiempo Que lo hice Que no me acuerdo, chaval La biblia satánica No sé Tengo que Tengo que Que mirarlo Tengo que mirarlo ¿Por qué? Pues tengo que hacer el Ahora tengo que matar a Malle Creo que ya recuerdo Tengo que formar La Polaroid La tengo que formar Matando a mamá O sea, sé A It leaves Matarla Hasta desbloquear Toda la Polaroid Luego me da la Polaroid Y el negativo Vamos, el negativo este Creo que era eso Lo miraré Y os comentaré, chavales Mientras tanto Que la Fuerza Os acompañe Aguuu Aguuu Aguuu